Las estrellitas que están en el cielo brillan, 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 brillan Los pajaritos que están en el aire vuelan, 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 vuelan Los pececitos que están en el agua nadan, 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 nadan Los caballitos que están en el campo trotan, 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 trotan Los canguritos que están en el bosque saltan, 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 saltan Los cocodrilos que están en el lago duermen, 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 duermen Los conejitos que están en el monte corren, 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 corren Las callinitas que están en la granja ponen, 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 ponen Los leoncitos que están en la selva rugen, 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 rugen Pero los niños que aman a Cristo oran, cantan y se van al cielo Oran, cantan y se van al cielo Pero los niños que aman a Cristo oran, cantan y se van al cielo Oran, cantan y se van al cielo Oran, cantan y se van al cielo Oran, cantan y se van al cielo